Día 30. Si tu presencia no va conmigo. Leemos en Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¡Qué expresión tan tremenda! Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Dios le ofreció a Moisés acompañarlo con ángeles. Para el pueblo hebreo los ángeles eran importantes. Sin embargo, Moisés prefirió que lo acompañase la presencia de Dios. Es importante. La presencia de Dios hay que buscarla. El favor de Dios solo se recibe, pero la presencia hay que buscarla. Salir a ministrar con poder sobrenatural es importante porque impacta el corazón de la gente. Pero es la presencia de Dios la que verdaderamente nos transforma, nos cambia por dentro y cambia también a las personas que nos rodean. Muchas veces, multitudes fueron detrás de Jesús por el poder que había en Él. Pero cuando el Señor se alejó para ir solo a orar, solo los discípulos lo siguieron. Ellos estaban buscando su presencia, mientras las multitudes únicamente querían ver su poder. Tal vez oramos más por las manifestaciones que por la presencia genuina de Dios. Después de ver el poder, hay un nivel superior, que es buscar la presencia de Dios. Cuando Obed Edom recibió la presencia de Dios en su casa, todo fue bendecido en su vida. Él, su casa, sus hijos, su futuro. No nos conformemos con lo bueno, busquemos lo mejor. Cuando las tribus de Israel decidieron quedarse al otro lado del Jordán, se perdieron la tierra prometida. Entonces, busca la presencia y los milagros, y no solo los milagros. No hay nada mejor en la vida que caminar acompañado de la mismísima presencia de Dios. Hacemos esta oración. Señor, llénanos de autoridades señales, porque las multitudes necesitan ver tu manifestación. Necesitamos tu poder para responder a las necesidades de la gente. Pero enséñanos a buscar lo más importante. Lo más importante de todo es tu presencia. Amén.